Nosotros conocemos y durante una gira previa observamos la necesidad que tenían los compañeros sobre reafirmar los aspectos básicos y necesarios para poder realizar una planificación y evaluación. Es por ello que nos dimos a la tarea, ahorita que estamos iniciando ciclo escolar, para poder llegar a cada una de las inspecciones y darle las herramientas necesarias que los compañeros necesitan, válgase la redundancia o expresión, para poder llevar a cabo sus planificaciones y por ende conocer los diferentes instrumentos que existen para poder evaluar a las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tipo de capacitaciones y otras inspecciones del Estado las han dado? Ok, está pensado realizarse en las 15 inspecciones que conforman a la dirección. Hasta ahorita llevamos 9 inspecciones con esta. Ya pasamos por la inspección de Orizaba, la inspección de Córdoba, la inspección de Veracruz Norte, Veracruz Sur, de Boca del Río, la inspección de Jalapa Norte, la inspección de Jalapa Sur, el día de ayer en Cozabalopa y el día de hoy aquí en Coatzacoalcos. El día de mañana nos dirigiremos hacia la ciudad de Acayuca y el día jueves a la inspección de San Andrés. ¿A cuántos maestros en todo el Estado? Se pretende impactar con este tipo de actividades a más de 1.400 docentes de educación física. ¿Qué es lo que aprenden en estos talleres, los maestros? Ok, ¿qué es lo que se pretende que aprendan? Pues de antemano que ellos reconozcan la importancia que tiene el planificar una sesión de clases. Principalmente para que nuestros niños puedan tener maestros de excelencia mismos que les permitan a ellos poder buscar por medio de su intervención docente o pedagógica el logro de los aprendizajes esperados que los niños requieren alcanzar para cada uno de los ciclos que están cursando. Maestro, ¿cómo impacta a la clase directa este tipo de talleres que imparte la Dirección General de Educación Física Federalizada? Impacta de una manera significativa, ya que como reitero es una necesidad que tenemos como docentes de capacitarnos, de conocer los elementos básicos e importantes o más imprescindibles para poder realizar una planificación con todos los aspectos que se requieren y que se extraen del actual plan de estudios con el que estamos trabajando. ¡Gracias!